Mira esta foto. Esta eres tú y esta tu hermana, ¿cierto? Sí, señor comisario. ¿Sabes cómo ha llegado a mis manos esta foto? No, señor comisario. Pues se la hemos encontrado a un hijo de puta que se llama El Cordobés. ¿Te suena? No, señor comisario. ¿No? ¿Me vas a decir ahora que no conoces al marido de tu hermana? Sí que lo conocí, señor comisario, pero el marido de mi hermana se llamaba Felipe Barca Caballero. Y le decíamos flaco. ¿Se llamaba? ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Hace mucho, después de la guerra. Luego me dijeron que le habían matado en Madrid y en la sierra. ¿Y entonces de quién es el hijo que ha parido? No lo sé, señor comisario, ni si lo quiero preguntar. Mírale. ¡Que le mires, coño! Mírale. ¿Es el marido de tu hermana, sí o no? ¡Sí, sois un cuñeo, cabrones! ¡Cállate, puto! ¿Y cuándo fue la última vez que os visteis? Ya se lo he dicho antes, que yo no lo veo desde después de la guerra. Yo pensaba que estaba muerto. ¿Dónde? ¿Dónde le viste? ¡Córdoba! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No lo he acabado por diez, pero me va a matar! ¿Dónde le viste por última vez? En Córdoba. ¿Y conoces a uno al que le dicen el chaqueta negra? No, señor comisario, yo no voy a mentar nunca ese nombre. Mira, voy a ser muy clarito. Si colaboras, en media hora estarás en tu casita. Pero si no colaboras, te voy a encerrar aquí hasta que se te caiga el pelo. He sido claro, ¿verdad? Si no colaboras, señor comisario, se lo juro. ¡Ah! 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 Yo no conozco a nadie, señor! Muchachita, me parece que no has entendido nada. Tu cuñado tiene una herida y se la tuvo que curar un médico. ¿Quién, pues? Ya se lo he dicho que ya mi cuñado no lo da después de la guerra. Ya me tienes hasta los cojones, putita. Dame la pinza. Que no, que solo uno, que solo uno, que yo no sé nada. ¡No me he muerto, que p***!